Tony, pues vamos a ver Scorpio. Este signo representa la fuerza, el dominio, la estabilidad y demás. El único aspecto negativo, porque acuérdense que este signo está en Capricornio, ¿y qué tienen en Cáncer? Exactamente están los planetas del Sol, que lo que hace es generar alfa y omega, principio y fin, enfrentamientos, luchas, crisis y demás. Llevan varios días en esa forma, nada más que hoy, ese estrella de vida, lo que hace es que el principio masculino y femenino, la creación, la increación, como es arriba, es abajo. De hecho, hay un principio que ven de estudiar desde un libro que se llama El Equivalión, que se llama Los Tres Veces Siabios, Las Tablas de Esmeralina, donde se habla que la correspondencia no puede escupir a Dios porque simplemente en el cielo caerá toda esa reverberancia 70 veces 7. En este caso, aprender a usar la ley del perdón, la ley de la llama violeta, la ley de la transmutación, que es San Germán y esos seres avatares son los encargados para que tú te conectes y transmutes eso, que de lo contrario, mucha de la revancha, el rencor y la venganza es igual a Cáncer, entonces ustedes pueden cuidar con eso. ¡Allá!